Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 40, página 43. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Parte 3. Consejos para conducir con seguridad. Capítulo 8. Conducir a la defensiva. La mayoría de los conductores son buenos conductores, pero incluso los mejores conductores pueden cometer errores ocasionales. Los equipos pueden fallar, las condiciones meteorológicas pueden ser adversas y algunos conductores ignoran las reglas de tránsito o conducen de manera errática. Para evitar cometer errores o verse involucrada en una colisión debido al error de alguien más, aprenda a conducir a la defensiva. 1. Esté preparado y prevenido. 2. Mantenga la velocidad correcta. 3. Señale antes de dar vuelta o cambiar de carril. 4. Deje suficiente espacio. 5. Use su cinturón de seguridad. 6. No conduzca si está muy cansado, si tomó medicamentos o si ha consumido bebidas que contienen alcohol. 6. Mantenga su vehículo en buenas condiciones. 7. No use dispositivos móviles de mano mientras conduce. 7. Preparación y prevención. 7. Debe sentarse en una posición cómoda pero vertical y mantener las dos manos en el volante. 8. Encorvarse en el asiento del conductor. 9. Usar una sola mano en el volante hace que sea más difícil o incluso peligroso controlar su vehículo. 9. Las condiciones del tráfico cambian constantemente. Siempre esté atento al camino frente a usted. 10. No enfoque toda su atención en el camino ni en el vehículo que está enfrente. 11. Mírese adelante para que pueda prevenir o moderar los posibles problemas. 12. Mantenga sus ojos en movimiento. 13. Note lo que está ocurriendo en los lados del camino y revise detrás de usted con los espejos cada pocos segundos. 14. Anticipe los errores de otros conductores, ciclistas y peatones y piense en lo que hará si ocurre un error. 15. No asuma que un conductor que se aproxima a una señal de stop, alto o y él ceda el paso en un camino lateral realmente va a hacer el alto o ceder el paso. Es mejor asumir que el otro conductor no hará alto. 16. Distracciones para el conductor. 17. Una distracción es cualquier cosa que aleja su atención de la conducción. 18. Conducir distraído puede causar colisiones que tengan como resultado lesiones, muertes o daños materiales. 19. Quitar sus ojos del camino o las manos del volante causa riesgos obvios al conducir. 20. Las actividades mentales que lo distraigan de la conducción son igual de peligrosas. 21. Cuando conduzca, no use teléfonos celulares ni envíe o lea mensajes de texto. 22. Evite discusiones y conversaciones estresantes o emocionales con los pasajeros. 23. No coma mientras conduce. 24. Asegúrese de que los niños estén sujetos correctamente. 25. Lleve a sus mascotas en una jaula o perrera portátil. 26. Debe enfocar su atención en la conducción. Usted es responsable de operar su vehículo de manera segura. 26. Conductores agresivos. 27. La conducción agresiva incluye el exceso de velocidad que a menudo hace que conduzca demasiado cerca del vehículo de adelante. 28. Los cambios muy frecuentes o rápidos de carril sin señaladores, rebasar por el acotamiento o en partes del camino que no están pavimentadas, 28. O ser una molestia para los automovilistas, ciclistas o peatones que no se quitan del camino. 28. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. 29. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acotglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.